Lección número 88 de solfeo de los solfeos. En esta ocasión nos encontramos nuevamente, como en la lección anterior, algunas alteraciones accidentales. En este vídeo tenemos primero la lectura hablada de la lección y en segundo lugar un audio con el sonido de las notas al piano para que lo puedas entonar. Empezamos. Dio, si, do, si, do. Do, re, do, re, do, re. Re, mi, re, mi, re. Mi, fa, mi, fa, mi, fa. Fa, sol, fa, sol, fa. Sol, la, sol, la, sol, la. La, si, la, si, la, si. Si, do, si, do, si. Do, re, do, re. Re, mi, re, mi, re, mi. Mi. Mi, re, mi, re, mi, re, re, do, re, do, do, si, do, si, do, si, si, la, si, la, si, la, la, sol, la, sol, la, sol, sol, fa, sol, fa, fa, mi, fa, mi, fa, mi, mi, re, mi, re, mi, re, re, do, re, do, re, do, si, do, si, do, si, si, do, do. Ami 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 Gracias por ver el video